Para los muchachos que están allá en la parte de sentadito, pasándolo acá Señoras y señores, esta es la agrupación de boda, Somos Aroma Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivado El embrujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Oye que rico, somos Aroma O a poquito te enseñe a querer, o a poquito te enseñe a besar Que estás triste y no me olvidarán, porque de pena yo me moriré Adiós, adiós hasta nunca No quiero llanto, mi reproche se olvida mejor Quiero Y siamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Jaleí la nota y enloquecí Por tu querer, por tu querer Buscarte al día en mi lecho de amor Y no te encontré Y no te encontré Cumbia Sabrosa Para ti, Baba Grande El grupo Aroma La fragancia musical Balsero del Titicaca Me dices que ya te vas a otro lugar Balsero del Titicaca Me dices que ya te vas a otro lugar Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y con todo el corazón Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y con todo el corazón Si te vas, me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Si te vas, me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos de gran beber? Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos de gran beber? Extraño de pelo largo Muchacho de gran corazón Extraño de pelo largo Muchacho de gran corazón Oye, qué rico Y con tu grupo Aroma Huasca, huasca, te voy a dar Huasca, huasca, para beber Huasca, huasca, te voy a dar Para que te acuerdes de mí Huasca, huasca, te voy a dar Huasca, huasca, para beber Huasca, huasca, te voy a dar Para que te acuerdes de mí Ahí Y en la primera guitarra Julio Ruiz Con sabón Ahora vamos a bailar, vamos a gozar Yo quisiera que los caballeros y todos los amigos Que están por acá vengan a conocer con nosotros ¡Otro exitazo! ¡Y esto es un dessert! ¡Tenle el sabor! Saca tu pareja en manos, vamos a bailar Y para mis amigos de Radio Panamericana Para el Vita Gacero con mucho crío Y aunque pensaba que en el amor Todo era lito, color de rosa Pero una chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero llorar Y mis cervezas quiero chupar Para olvidar de amor De tu falsedad Cerveza Quiero tomar Para así poderte olvidar Mi cerveza Y nada más Y esta vida Se terminará Yo que pensaba En el amor Todo era color de rosa Pero esa mujer Se fue Lo que pensaba Que en el amor Todo era lito, color de rosa Pero una chica, la más hermosa Ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero llorar Y mis cervezas quiero chupar Para olvidar de amor De tu falsedad Mil cervezas Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Mil cervezas y nada más Y esta vida Y esta vida Se terminará Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará Y este es Tu grupo Aroma Para mis amigos de la Porfiria Para la familia Lizana Con mucho cariño Rico el sabor Ricos, exitosos Saboritos ¿Qué es lo que sí? Solamente Mil, 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 mil Cuántas Mil Pizzas Pizzas Ahí estamos con la gente de Chiclayo Salud a la gente de Chiclayo A la gente de Bagua Ahí están también en la Mototaxi Los chicos de Colombia Carambas Agrupación Aroma La Fregancia Musical Salud 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 El Salud Gracias.